Este domingo 13 de marzo de 2016, al mediodía, una avioneta cayó en el mercado de Santana del Yakuma, en Beni, y causó la muerte de cuatro personas. Los cuatro fallecidos, ocupantes de la nave, serían, el piloto, Joaquín Méndez Nacif, José Elias Nacif, Jesús Rodríguez Mancilla, y Henry Antelo Daza. A su vez, el impacto en el mercado central, provocó que dos personas de sexo femenino, estén actualmente en terapia intensiva, con quemaduras graves, y otras cinco personas presentan quemaduras leves. La aeronáutica civil informó, que la avioneta era modelo CSA-206, con matrícula CP-2872. Según versiones de los testigos, la nave estaba volando muy bajo, y el piloto estuvo realizando piruetas en el aire, antes del accidente, aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades de aeronáutica. Uno de los fallecidos es José Elias Nacif Barboza, hermano de María Roxano Nacif, asambleísta departamental del Bentley por el movimiento al socialismo. La avioneta que se precipitó, destrozó parte del techo del mercado, y provocó una gran humareda que llamó la atención de todos los lugareños, quienes se concentraron en el sitio, para presenciar la tragedia. El aparato quedó totalmente destrozado y algunas partes carbonizadas. Lo destacable fue, el apoyo de la población, que ayudó a sofocar las llamas. Pese a que en el centro devastó, no existía agua al alcance ni extintores.